¡Suscríbete! 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 Aunque no pudo derrotar al colegio superior, es un verdadero artista en el campo, el técnico Tom Misaki. La conferencia de estas tres personalidades dará comienzo. Verán, señores, nuestro objetivo es lograr la victoria del próximo campeonato mundial juvenil, tal y como Oliver Atom lo anunció en Brasil. ¿Están seguros? Se dice que con la técnica que utiliza Japón no pasa a las preliminares. Es demasiado fácil pensar que ganarán. ¿Ustedes creen que esto suceda así? No importan las preliminares, solo nos interesa llegar a ser los número uno. Primero la victoria en el campeonato nacional juvenil con Oliver. Después, nos prometimos que ganaríamos el campeonato mundial juvenil. Y después, la victoria en la copa mundial de soccer. Mientras más grande sea el sueño, más valdrá que se convierta en realidad. Nuestro objetivo será cumplir directo con ese sueño. Y ahora, el entrenador Freddy Frank dirá la nómina de las 22 personas que están en el campamento. ¿Alguien sabe quiénes son ellos? ¿No lo sabes? Es la prueba nacional para el equipo juvenil de Japón. ¿Qué propuso el entrenador Frank? Compañeros, tenemos que concentrarnos más. ¿Qué? ¡No! ¡Oh, no! Es Andy Johnson. Le dicen el príncipe del campo. Ese es el mismo tiro con efecto de Oliver. ¡Andy aprendió un tremendo tiro con efecto! El portero y el número seis del grupo rojo se quedan. Únanse al campamento pronto desde hoy. Es todo. Pueden irse. Le quiero empezar. ¡Bien hecho, Andy! ¡Felicitaciones, Andy! Estoy de vuelta. Oliver, Andy ha regresado al equipo juvenil de Japón y comenzamos el mundial juvenil. Pero necesitamos un capitán que nos guíe. Tú eres el único que puede hacer ese trabajo. Regresa lo más pronto posible, Oliver. Te extrañamos. Te necesitamos en el equipo. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Ya empieza, ¿no? La generación del soccer. Su ataque es deficiente. Tienen que trabajar más. ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Quién eres? ¡No los jugadores pueden estar aquí! ¡No! Soy un jugador. Jóvenes del... Juvenil de Japón. ¡Enfréntenme! ¿Qué? ¿Están listos? No creas que los japoneses son débiles. Entrenador. ¡Yo lo detendré! ¡Yo lo detendré! ¡Yo puedo con él! Es increíble. Viene de un equipo profesional. Yo seré el goleador del equipo juvenil de Japón en lugar de Oliver Atom. Soy Nobuyuki Yumikura. ¿Qué? ¿Quién es ese jugador? Mi nombre es Yuma Hino. El goleador sobresaliente del equipo juvenil de Japón. No es Steve Hugga, sino yo. No me hagas reír. No te daré la posición de goleador estrella en el equipo juvenil de Japón. ¡Entiéndelo! ¡Nunca! ¡Sí! ¿Te estará bien ignorarlos, entrenador? ¿Cómo? Como prometí, estoy aquí, Frank. Escuchen, pobre equipo juvenil de Japón. ¿Qué dijiste? Estos siete jugadores son miembros del verdadero equipo juvenil de Japón. ¡Son el Real Japón! ¡No! 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 Ya, ¿cómo es que tú estás con ellos? Yo había decidido jugar soccer hasta la secundaria, pero este hombre me pidió que me les uniera. Y gracias a ello, mi capacidad quizás se duplique más que la tuya. ¡Oye tú! ¡Son habladores! ¡Solo son siete personas! ¡Ni hablar! Primero éramos cincuenta personas, pero al duro entrenamiento dejamos, solo quedamos siete personas. ¡Entrenador! ¿Qué es lo que él quiere decirnos con esto? No entiendo. ¿Qué? En adición de que ustedes son los miembros oficiales, ellos actuarán como sombra del equipo juvenil de Japón por el proyecto de la Federación de Soccer. ¿Federación de Soccer? ¿Una sombra del equipo juvenil? Aunque no nos guste, no hay otro camino. Quien sea más fuerte serán del equipo juvenil de Japón. ¡Juguemos todo soccer! Es verdad lo que dice. Juguemos un partido de fútbol soccer, amigos. ¡Bien! Jugaremos tres partidos de tres. Si Real Japón gana los tres juegos, siete jugadores del equipo juvenil de Japón saldrán del equipo. ¿Están de acuerdo? ¡Contesten! ¡Bien! ¡Acepto tu propuesta! ¡A jugar! ¡Tom! ¡Pásala! ¡Auuu! ¡Fu-fus, fú-fus, fú-fus! Es una patada de poder de goleadores. ¿Qué está listo, Misaki? Soy el mediocampista número uno, no tú. ¡Rápido! ¡No lo harás jamás! Un juego rápido. Están atrapados por la acción de Eino. ¡Infosible! Chuck Morris, el defensa, se fue al frente de la portería. No puedo creerlo. No jueguen soccer solo con su posición. Todos atacan, todos defienden. Esto es esencial del soccer contemporáneo. Equipo juvenil de Japón, ¿ya comprende nuestra capacidad que entrenó el señor Camo? No se afligan por un gol. Un gol no significa nada. Vamos a cambiar el marcador a nuestro favor. Vamos a seguir. ¿Qué? El Real Japón es un buen equipo. ¡No perderemos! ¡Toma esto! ¡Muy bien! ¡Empatamos! ¿Se dieron cuenta, amigos? ¡Oh, cómo! ¡Oh, cómo! ¡Oh, cómo, cómo! ¡Ron! ¡Mándalo a la portería! ¡Oh, cómo! ¡Siempre cumplo lo que prometo! ¡La ventaja ya es nuestra! ¡Listos! ¡Un gol más! ¡Bien! ¡Dejamos de suerte! ¡Buenas jugadas! ¡El juego apenas empieza! ¡Oh, no! ¡Ahora sí lo detendré! ¡Buenas jugadas! ¡Buenas jugadas! ¡Lo hizo con su habilidad, que aprendió en América! ¿En el sur de América? Él es mitad uruguayo y espera una oportunidad aquí, en el equipo juvenil de Japón, para jugar con ellos. ¡Está bien, chaval! ¡Buenas jugadas! ¡Por serba este lugar! ¡Es mi capacidad llamada bombardero Japón! ¡La aprendí en Uruguay! ¡Bien! ¡Estábamos ganando y ahora nos empataron! El Real Japón está controlando todo el partido No parecen estar cansados ¿Quiénes son esos jugadores? Ese es el mismo tiro con efecto que hacen Oliver y Andy ¿Cómo ven? Puedo hacer el tiro con efecto porque tomaré el lugar que ocupa Oliver Atom, amigos ¿Qué? ¿Derrotados? El equipo juvenil de Japón fue derrotado aún con Steve y Tom dentro No lo admito, no admito esta derrota Hay que aceptarlo Steve, es nuestra derrota y su victoria, nos ganaron Ahora, que el perdedor salga del campo ¿Qué? Entonces cambio de los miembros ¿Jugarán el siguiente partido sin descanso? Así es, ellos tienen una resistencia que les permite jugar 90 minutos sin cansarse Rayos, seguramente ganaremos el próximo juego ¡No! No! No! ¿Ya se dieron cuenta de quién es el verdadero equipo juvenil del Japón? Verán, Tom y Steve, las cosas que dijeron en la conferencia de prensa son habladurías No pueden jugar contra el mundo como están ahora, son un mal equipo ¿O estoy equivocado? Correcto, Camo, estás en lo cierto Dejen el equipo juvenil de Japón mientras tengan la misma pasión que tienen ahora ¡Oh, señor Frank! ¡Es el apéndice! Lo tenía ya demasiado inflamado Pero los doctores dicen que ya está bien, que ha terminado la operación Y saldrá de aquí dentro de una semana ¿Están todos aquí? Quiero decirles a todos que desde hoy seré el entrenador del equipo En lugar de Freddy Frank, ¿qué les parece eso? ¿Qué? No soy un sustituto Se me pidió oficialmente ser el nuevo entrenador Y como prometí, debido a los resultados del partido de hoy, diré las siete personas que saldrán de la casa de entrenamiento Los que saldrán son Tomisaki Steve Kyuga Masao Koryoto y Kazuo Koryoto Makao Hayata Hiroshi Jitu Y Sunita Esos siete No bromee, esos siete son las personas clave del equipo juvenil de Japón ¿Qué son claves? Pues entonces les diré sus fallas Primero Steve, antes de hacer una anotación Debes aprender a jugar en equipo para anotar Debes de aprender de tus compañeros también Después Tomisaki No puedes jugar soccer si no libera a Tom Date cuenta de eso Los demás están como lo mencioné antes He visto mucho soccer por todo el mundo No crean que es fácil ser el número uno de soccer en el mundo Así que aún son inferiores Yo les entrenaré duro con el Real Japón desde mañana Durante ese tiempo deberán de meditar sobre sí mismos Si quieren seguir jugando fútbol, soccer Tendrán que dar su máximo esfuerzo Aún así la primera preliminar del Asia empezará pronto Es cierto No piensen en la primera preliminar Los verdaderos partidos serán en la segunda preliminar Donde participan los mejores equipos del mundo Antes de la segunda les daré una oportunidad Si ganan un partido contra el Real Japón Les permitiré unirse al juvenil de Japón Recuerde, no quiero volver a ver el equipo que son ahora Mi único objetivo es hacer de este equipo el mejor del mundo ¿Qué? Espera, Steve ¿En verdad te piensas ir de aquí? Confíen en sí mismos ¿Qué dices? ¿Cómo será el juvenil de Japón si Tom y tú se van? ¿O es que admites tu derrota contra Kamu y el Real Japón? ¿Eso es, Kyuga? ¡Vamos! ¡Contéstame! ¡No bromees! Regresaré aquí con mucho más poder que Ino Así como regresaré como el único goleador estrella del juvenil de Japón Mientras tanto, voy a dejar el equipo Hasta entonces, regresaré Te estaremos esperando, Steve Steve, Tomisaki, los gemelos Corioto y todos los demás ya debieron haberse ido ¿Y ahora qué será del juvenil de Japón? Oliver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si Benji Price es el portero regular Desde ahora, yo renuncio al juvenil de Japón Espera, Richard Benji Price está recuperándose en Alemania Ahora eres el único portero del equipo juvenil de Japón Lo siento, ya no me interesa ¿Qué? Pero, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede? Es un momento importante Ya que la preliminar de Asia se acerca Dime la razón, Richard El día de ayer, casualmente Escuché al entrenador que hablaba con Benji Price por larga distancia No te preocupes por el preliminar de Asia Lograremos pasar con Richard Dextex Mientras, concéntrate en tu lesión Benji Price Tú tienes tu puesto seguro en la portería Cuando se juegue el campeonato mundial Solamente seré el portero para la preliminar de Asia El entrenador juzga que mi capacidad no se aplica para el mundial Pero sí para la preliminar de Asia No es cierto Entonces, dígame ¿Quién es el portero oficial del juvenil de Japón? ¿Benji Price o yo? ¿Usted piensa que Benji Price es mejor portero que yo? ¿Qué es esto? Necesitamos un sustituto para el mundial juvenil Soy igual que Benji No estoy dispuesto a ser el sustituto de Benji Price Puedo entender que los cojan Cuando me uní al campo de entrenamiento Nos enfrentamos y admití su habilidad Y lo reemplazaría Pero estoy sentenciado a la derrota sin poder jugar Mantuve mi posición de portero número uno en el superior durante tres años Sin que nadie me anotara Pero ignorando este hecho El entrenador ha elegido a Benji Por la única razón de que es profesional ¡Richard! Déjalo en paz Señor Camo ¿Por qué no lo detiene? ¿Está de acuerdo en que se vaya? Si Richard juega un partido doblando su orgullo No podrá jugar bien ¿Qué es lo que sucederá ahora? Oliver, están en el mismo grupo que Tailandia ¿Están seguros de poder ganarles? Sí, por supuesto ¿Qué nos puedes decir del duro entrenamiento secreto que llevan a cabo en el campamento? ¿Entrenamiento secreto? Ya es suficiente de preguntas Por aquí, Oliver, el auto está acá Espera un momento ¡Oliver! 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 Es la estrella de Japón Oliver Atom Pero el país que pasará la primera preliminar no será Japón Exacto El que irá la segunda preliminar Será Tailandia Destruiremos su sueño Eso pueden jurarlo, tontos Como muestra de saludo ¡Vamos, Tailandia! ¡Vamos, Tailandia! ¡Va, Oliver! Oliver, ¿le hizo daño? ¿Se encuentra bien? Sí ¿Cómo pudieron hacerlo en un lugar tan concurrido como este? Hay algo escrito en el balón Oh, está en tailandés Pero, la verdad no entiendo su significado Si Oliver regresa Nadie del juvenil de Japón puede jugar un partido a causa del entrenamiento impuesto Para colmo Richard se marchó Logramos ganarle a Guam y China Taipei Sin embargo No somos buen rival para la exitosa Tailandia Tienes que llamar a Stevie Hyuga Y rápido Si le llamamos Habrá sido en vano que dejaran el juvenil de Japón No puedo hacer eso Señor Ya fui a recoger al joven Oliver Atom ¿Dónde está Oliver? En el campo ¿Eh? Esto es que... Diablos Oliver Por fin regresaste Vamos, Bruce Dime qué está pasando aquí ¿Dónde está Stevie, Tom? ¿Qué está sucediendo? Me estoy volviendo loco No puede ser ¿Qué está pasando? Oliver Señor Katahiri Dígame la razón ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Dónde está Steve, Tom? ¿Dónde están todos? Dígamelo Tom Steve Nita Hayata Los gemelos Kuyoto Y Hitu Por orden del entrenador Fueron rechazados del campo de entrenamiento No estarán en la primera preliminar Oh no Y hoy Richard renunció al equipo juvenil del Japón ¿Richard también? Esta es la realidad del juvenil de Japón Solo quedas tú Eres el único que puede sacarnos adelante ¿Solo yo? Exacto Solo podremos jugar con tu poder en la primera preliminar de Asia ¿Quién es usted? Entrenador del juvenil de Japón Minato Kamu Es por ti que ellos entrenaron tan duro ¿Comprendes ahora? ¿Eh? Para hacer de todos ustedes el equipo número uno Les entrené muy duro para poder acoplarlos a tu habilidad en corto tiempo Pero míralos Todos están lastimados Solo quedas tú, Oliver No es cierto No estoy solo ¿Qué? Yo creo en todos ellos Todos, levántense El que renuncia a su sueño es un perdedor Oliver Mi cuerpo estará exhausto Pero no mi corazón Así es que levántense todos Ahora ¡Vamos! Mientras regresen Steve y Tom Tenemos que jugar como miembros del juvenil de Japón Y continuar ganando Eres un líder Oliver Y Arman Tienen razón Tenemos que seguir jugando para ser los campeones Sí, tenemos que ser campeones, amigos No estamos lastimados Aún podemos jugar, amigos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es él? Les hace levantarse a quienes están exhaustos por mi entrenamiento Regresé a Japón para pasar la primera preliminar de Asia Y ser campeones ¡Prepárense para ganar! ¡Sí! Los cuerpos están exhaustos Pero tienen un sueño Solo habrá que esperar para su regreso Buenos días, tía Buenos días, Sao Oye, ¿irás a mostrar zapatos? Sí Puedes encontrar mejores trabajos, Sao Y renuncia al fútbol No puedo renunciar a él Ya me voy ¡Adiós! Oliver Han pasado dos años desde que llegué a Italia Reconociendo mi capacidad Fui aceptado en el primavera de Interna Juniors Que significa ser seleccionado en el equipo juvenil en Japón Si paso a este nivel, seré jugador profesional de la Serie A Oliver, de seguro estaré en la Serie A Muchas gracias Buena suerte, Paulo No cometas crímenes otra vez Sí, muchas gracias por todo Adiós Tienes que trabajar Ah, se dice fácil trabajar, pero... ¡Gracias! ¿Ah? Es él No tengo ninguna herramienta Aún cuando quiero trabajar listrando zapatos ¿Qué está haciendo aquí, señor? ¿Por qué está tan pálido en un país soleado como Italia? Es el muchacho de esa vez Aquí tiene usted sus herramientas Oh, pero es increíble No puedo creerlo Son las mías Exacto Le he esperado en este lugar para regresársela, señor ¿Por dos años? Sí Todos los presentes El verdadero lustrador ha regresado Él lustrará sus zapatos en mi lugar Por favor, pídale a él como me lo pidieron a mí Todos vengan aquí Hoy les demostraré cómo controlar el balón, amigos Hoy lo aprenderán Es fácil Haori hará una demostración pronto Todos vengan a ver Sí, vamos ¿Qué? ¿Qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos Vamos Aquí tiene usted Pero es que es mucho dinero Es para mí Es mi agradecimiento por aquella vez Y por permitirme usar sus herramientas Gracias, Shiro Debo irme ¡Nos veremos! ¡Sí, te voy a ir! ¡Buena suerte en el partido, Shiro! ¡Sí, gracias! ¡Muestra todas tus habilidades en el partido! ¡Así lo haré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien, Lavo! ¡Bien! 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 ¡Vayan por él! ¡Deténganlo! ¡No me detendré! ¡Si la señal es verde, no me detendré! ¡Gol! ¡Un excelente tiro! ¡No lo veo! ¡Sí, no! ¡Desde hoy soy el jefe de tus admiradores! ¡Sí! No siempre seré el jefe. Desde hoy seré el asistente del jefe. Has cambiado por completo el significado de japonés. El japonés no es más jugador, es excelente jugador. ¡Gracias! ¡No voy a permitir que ese japonés ande suelto! ¡Es señal roja! ¡Debes respetar las señales! ¡No permitiré que anoten más! ¡Gol! ¡El equipo de Chinataipei empada! ¡Oh, no! ¡El juvenil de Japón está de mal humor aún cuando son más fuertes! ¡Deben estar exhaustos! ¡Tendré que jugar yo solo! ¡No! ¡No! ¡Pedri! Lo siento, Oliver. Está bien, Eddie. Pobre Eddie. No pudo alcanzar ni ese pase. ¡Odano! Especialista en cabeceo de derrotados. ¡Diablo! ¡Oh, no! ¡Bruz, fíjate! Estás marcando mal. ¿Qué? ¡No queda mucho tiempo! Si no anotan un gol, no pasarán a las preliminares. ¡Chinataipei busca otra animación! ¡Pero Oliver la salva! ¡No! ¡Sí, bien hecho! ¡Qué día! ¡Sí, bien hecho! Como solo hemos ejercitado lo principal y olvidamos completamente jugar en equipo, no hay mucho que podamos hacer. ¿Por qué el entrenador no llama al Real Japón? Ellos son mejores que nosotros. Pensé que tomaría el lugar de Steve Kyuuga y Tom Misaki y ni siquiera están en la banca. No dependan de ellos. Armand, no son miembros regulares del equipo juvenil de Japón. Armand tiene razón, luchemos nosotros por este primer partido de calificación de Asia. Pero si nada cambia, quizá terminemos aquí con China Taipei. Oigan, ¿pero qué están haciendo? Concéntrense en el juego. Dios, aún jugando profesionalmente eres una superestrella. Es muy bueno, no puedo detenerlo. ¡Aquí, por aquí! Lo tengo. El que los cuerpos se sientan pesados o no, tuvimos oportunidad de practicar en equipo. Es solo una excusa cuando estás en el campo. Primero que nada, perdimos dentro de nosotros para este primer encuentro. Nos falta el espíritu que Oliver demuestra. Rayos, no necesito esta cosa. ¡Aquí va! ¡Nos detendré! ¡Paul! ¡Oh, no! ¡Oliver! ¡Ahora es mi turno! Oliver nos enseñó. Ahora nos toca demostrar nuestras agallas. Bruce, es mi culpa que el pase no atraviese cuando fallamos en práctica en equipo. Ahora tendré que pensar en todos para hacer el pase. ¡Ahora va en serio! ¡Bruce! Es un fabuloso pase, pero dudo que Bruce Harker lo alcance. ¡Por supuesto que lo alcanzaré! ¡Lo logró! Por primera vez un pase de Oliver es exitoso desde el comienzo del juego. ¡Aquí va! ¡Al ataque! ¡Aquí va! ¿Qué? ¡Qué disparo! ¡Oh! ¡Vengo a hacer este disparo! ¡El tiro con efecto volador! ¡Gol! ¡Con el tiro con efecto volador! ¡Sacón finalmente ha ganado! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡Al final fuimos derrotados por Oliver! ¡Suena el silbato indicando el final del partido! ¡El equipo juvenil de Japón luchó duro para derrotar a China Taipei por 2 a 1! ¡No se emocionen por ganar contra un equipo tan deficiente! ¡Si fuéramos ellos hubiéramos anotado 10 goles! ¡Sí! ¡Japón jugó con su mejor esfuerzo! ¡No hay nada que hablar! ¡No podremos ganarle a Tailandia si jugamos así! ¡Te voy a llamar a alguien muy especial! ¿Cómo es que Aoi no se cansa nunca? ¿De dónde vendrá toda su vitalidad y energía? ¡Varesi, Baggio, Gulli, prepárense! ¡Pronto yo, Aoi y Shingo, llegaré a la Serie A! ¡Oye, Shingo! ¡Aquí hay una petición escrita para que regreses a casa! ¡Este tío! ¡Shingo! ¿Por qué no regresas a tu país y juegas en tu selección nacional? Estoy muy ocupado pensando en avanzar a la Serie A. Además, Oliver y Steve están allá, que son más fuertes que yo en Japón. Ganarán la ronda de calificación sin problemas, tío. ¡Ya veo! Ah, por cierto, un fax fue enviado. También está escrito en japonés y no sé qué dice. Parecen recortes de periódico o algo así. ¿Qué? ¡No es cierto! Siete jugadores claves, incluyendo a Steve Hyuga y Tom Misaki, están fuera del juego contra Tailandia. ¡Esto debe ser broma! ¡Oliver! ¡Vuel! 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debemos obtener más de 10 goles con los 3 hermanos Wong y el capitán Bruno Quiero que esto quede muy claro En esta primera ronda calificatoria no espero que estemos en el mismo grupo con el fuerte equipo tailandés ¿Qué? Pero entrenador, en este partido tendremos que pelear sin Benji, Tom y Steve ¿Cómo le haremos? Escuchen, para este juego nos concentraremos en tomar la posición de defensa Defenderemos para no permitir anotarles un gol Después, el tailandés juvenil se irritará mucho y así tomaremos esa oportunidad Te dejaré el resto a ti, Oliver Vas a atacar al equipo de acuerdo a las circunstancias Tú serás el dueño de la cancha, todo dependerá de ti, Oliver Sí Al, confío en ti para defender la portería del equipo juvenil de Japón en este partido Cuento contigo, amigo, tú puedes hacerlo Adelante Sí Muy bien, los comentarios previos al partido dicen que las cosas están en contra de nosotros Pero les mostraremos que en la realidad es muy diferente ¡Sí! ¡Tanto estamos en el equipo! ¡Yo lo sé! No pudo llegar En este juego el Japón no tiene otra opción que ganar al equipo tailandés Que podría terminar la primera ronda calificatoria con un empate No importa lo que se haga, todo depende de este juego ¡Vamos, Saúl! ¡Yo anotaré el primer gol! ¡Saúl Juan tira! ¡Este es el primer gol! ¡Se comparece! ¡Lo detuvieron! ¡Qué buen bloqueo! No, no puede ser El juego es de nuestro equipo Lo detuvieron Nos sorprendimos Nuestra táctica de tomar ventaja en un momento inesperado Es nuestra mejor oportunidad ¡Es tuya, Sano! ¡Rayos! ¡Cuento contigo, Bruno! ¡Sano, por aquí! ¡Esto es una jugada sin marca! ¡No! ¡No! ¡Gol de Oliver Atom! ¡Es el primer gol para el juvenil de Japón! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Anotamos el primer gol! ¡Bien tiro, Oliver! Muy bien, Oliver Oliver Atom No he visto a un jugador como él en mucho tiempo Vamos a enseñarles nuestro superjuego de equipo Algo que nunca podrán vencer Así es Venceremos y humillaremos a Japón ¡Limitos! Sí, muy bien Así es Así es Así es Así es Así es Vamos a atacarlos Tenemos que ganar Yo venceré a Oliver Atom ¡Bien tiro, Paul! Y de nuevo el equipo juvenil del Japón Contra ataca No los dejaré anotar el segundo gol tan fácilmente ¡Atrapa esto, Oliver! ¡Oliver! ¡Oliver! He vencido a Oliver Atom ¡Vamos! ¡El juego empieza en este momento! ¡Sí! Oliver Atom Del equipo juvenil del Japón No se está moviendo aún Hacen una estrategia para pasar el balón Es el contraataque del juvenil de Tailandia ahora ¿Estás bien, Oliver? Saquen el balón del campo Y detengan el juego por algunos momentos Hasta que Oliver esté bien Los tres hermanos Wong Están muy cerca de la portería Vamos al ataque ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Me impulsaré Este es nuestro mejor tiro acrobático en el aire ¡Gol! ¡Gol! ¡El balón está en la red y vamos uno a uno! ¡El equipo juvenil de Tailandia ha empatado el juego! ¡No empate, no! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡El juego no ha terminado todavía! Parece que finalmente logró recuperarse Pero el daño que le ha causado mi tiro en el estómago no se limpiará fácilmente Esto es algo seguro Te venceré, Oliver Atom ¡Lo lograré! ¿Estás bien, Oliver? Sí En el Sao Paulo me acostumbré a este tipo de marca difícil y juego muy rudo Eres un verdadero luchador Nuestro super equipo está apenas comenzando Aún no hemos hecho nada Ahora el juego continúa Y el balón lo tiene el Japón No podíamos permitir que el equipo juvenil de Tailandia nos gane ¡Chulo se tendría como de lugar! Parece que todavía siente el dolor que le provocó la poderosa patada de Bruno Lo voy a pasar con mi rápido dribleado ¡Lo voy a pasar! Chana, no exageres Déjamelo a mí ¡Este es mío! Está bien, Bruno ¡Todo tuyo! Lo hizo a propósito Apuntó intencionalmente al estómago de Oliver Oh, no, no puede ser Esta vez está apuntando hacia su cara Toma esto, Oliver Bruno tira hacia Oliver El balón de Bruno va hacia la línea de la portería Bueno, Chana está atacando ¡Qué buen centro, Chana! No tan fácil Yo detendré ese tiro El remate de Saúl funcionó de maravilla ¡Dos a uno! ¡Miren esto, Japón! ¿Qué les parece nuestra fuerza? Esta ronda calificatoria asiática no es mucho problema para nosotros Nuestro objetivo es ser el número uno del mundo Ganar el Mundial Juvenil No lo puedo permitir Tenemos que ganarles a como dé lugar Ahora tenemos que luchar más que antes ¡Lograremos ganar! Ha pasado 25 minutos del primer tiempo Y el ataque del tailandés continúa ¡Demonios! ¡Salta! Tenemos que destruir el curso de su tiro ¡Es una finta! ¡Gol es el tercer tanto para el equipo juvenil de Tailandia! Los temerarios hermanos Wong tienen un superjuego en equipo ¡Son excelentes juntos! Diablos Si por lo menos esta mano pudiera Vamos a defender la portería con todo Haremos el paso de Otón Es lo único que podremos hacer ahora Muy bien Seguiremos con eso Con nuestra fuerza defenderemos de alguna manera el ataque del tailandés Y ayudaremos a Oliver ¡Sí! Confío en la defensa de todos ustedes Si me pasan el balón Definitivamente me querré un gol ¡Ah! ¡El cuarto gol es nuestro! ¡No hay duda! ¡Bob! ¡Ahora no desperdiciaré el valor que tuviste! ¡Buen giro, Armand! El equipo japonés se defiende del ataque de los hermanos Wong Ahora va un pase hacia Oliver Atom Que está esperando al frente Si obtenemos un gol El partido cambiará su curso Por favor, Orundel ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ahí va! ¡Buen giro, Armand! ¡Buen giro, Armand! ¡El tiro de Oliver va directo al estómago de Bruno ¡Y ahí se estrella! Mira, esto es todo lo que me hace el poder de tu tiro ¡Nada! ¡Ah! 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 Este es tu fin, Oliver Atom ¡Ah! ¡El juego no ha terminado todavía! Seguro que el fútbol es un deporte combativo Dos jugadores del equipo juvenil del Japón Están en el suelo Y están sangrando Oliver ¡Bof! ¡Gol! ¡4-1! El equipo tailandés va a la cabeza Por tres tantos en el primer tiempo Oliver Atom Que está sufriendo de una contusión En el cerebro causada Por un choque con Bruno Es llevado en una camilla en enfermería Bob Tenner también está recibiendo Primeros auxilios fuera de la cancha El equipo japonés Deberá luchar con dos jugadores menos No pensé que el tailandés fuera tan fuerte Solo ajusté mis estándares Creando un equipo para el juego final Del mundial juvenil Pero hice mal al tomar a la ligera Asia Estos cuatro puntos perdidos son mi culpa Porque no sirvo como sustituto de Benny y de Richard Pero escuchen todos El juego no ha terminado Todavía puedo demostrar que soy un buen portero Y que merezco reemplazar a Benny Tenemos que mostrarles nuestro orgullo Hasta que Oliver regrese Oliver Oliver No te dejes vencer por esto Oliver Benji Price Levántate Oliver Es hora de que sigas jugando No podemos perder en este momento Tienes que levantarte Así que arriba Pero Benji Desde el día en que nos conocimos He confiado en ti Y lo sabes Oliver Así que arriba corazones Tienes que atacar No podemos perder Todos afuera confían en ti Oliver Levántate y ataca Yo defenderé la portería de nuestro equipo ahora Tú dijiste que cambiarías el fútbol en Japón Sí Japón lucha para defenderse A pesar de los cuatro tantos que llevan en contra Siguen mostrando que no permitirán Que haya más goles hasta que regrese la Son liberado Escuchen Tenemos que defender hasta que regrese Oliver No importa que defendáis mucho El aire está libre de marcajes Ahora ya conozco el curso de suspiros Yo meteré el quinto gol El portero Al Jones Juzgó bien y detuvo ese tiro Al 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 ¿Qué sucede? Buena jugada Al 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 voy a jugar y te prometo que daré todo mi esfuerzo No me importa cómo Aunque me rompan la mano El equipo del Japón todavía está en problemas Oliver Atom regresa y también el portero Benji Price Que regresó a casa desde Alemania para este partido Pero Benji Price no había podido jugar debido a su lesión Estará bien su mano Ahora veremos qué curso toma el partido ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto tránsito en este momento? Voy a rematarlos de una vez por todas Es un juego aburrido Tres jugadores del tailandés van a tirar al mismo tiempo Es una chilena Benji Price y su vuelo comienzo y alcanzó a desviar el valor Loqueó el tiro de los hermanos Wong Buena bloqueada Benji Price Mientras yo esté defendiendo la portería del equipo japonés No permitiré que nos anoten más goles No, no se mueve para nada Gracias señor, pero aquí está bien Correré desde aquí Demonios Saul Wong del equipo tailandés ataca con su triunfante tiro de media cancha Para tratar de anotar el quinto gol Y de nuevo lo salvó con un golpe Pero Chana está en el aire Aquí voy Diablos, tengo que defender la portería de Japón Aunque me rompa el brazo Algo anda mal Pudo haber atrapado fácilmente los tiros de Saul y de Chana He encontrado el punto débil de Benji Price Las dos manos de Benji no están completamente curadas Puede golpear el balón Pero no puede atraparlo Muy bien Sigamos tirando Vamos a apuntar hacia los golpes de Benji Price Sí, ahora será mucho más fácil vencerlos Benji tiene un gran problema con sus dos manos Bueno, creo que después de todo será divertido anotar otro gol Como no puedo hacerme atrapada En lugar de arriesgarme Solo golpearé el balón Tengo que lograrlo Benji Price, golpea el balón de nuevo Muy bien, así se hace El balón va hacia un lado Y es el equipo tailandés Hola amigos, perdón por llegar tarde Soy Aoi Shingo, ya llegué Es Aoi Aoi ¿Quién eres tú? ¿Qué no saben quién soy yo? Pensé que todos ustedes me estaban esperando Aoi ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Lo siento, tío Camo Se retrasó el vuelo de Italia Y además Había muchísimo tránsito Ya no pierdas tiempo Entra a la cancha Árbitro Cambio de jugador Señor Ya no podemos pedir tiempo En lo que queda de la primera mitad del partido Sano A la banca Pero señor Oye ¿Qué posición voy a jugar? Juega donde quieras Y de castigo por haber llegado tarde Anota un gol Sí El equipo del Japón va a cambiar a un jugador al final del primer tiempo Tiene el número 20 Su nombre es Aoi Shingo Ese es el nombre que tenemos en la lista Oliver Ahora estoy en la misma cancha con Oliver El gran héroe ¿A quién es? ¿Estaba en el equipo de Japón? El equipo de Japón se habrá vuelto loco Después de que les metimos cuatro goles ¿No es así? Para nosotros no es problema quien quiera que sea Les ganaremos a todos Se reanuda el partido El balón es de Tailandia ¡Qué rapidez! El nuevo jugador Aoi Shingo Es quien interceptó el balón Que lanzó el equipo de Tailandia ¿Qué velocidad tiene? Pero ahora está rodeado de jugadores de Tailandia No hay salida Sí la hay Por aquí Lanzó el balón hacia arriba Buena técnica Allí voy Nos acaban de informar El número 20 Aoi Shingo Tiene solamente 17 años Después de terminar la secundaria Se fue a Italia Y ahora juega en el equipo juvenil de la serie ¡Por acá! ¡Pásame el balón! ¡Estoy listo! Lo siento muchachos Pero quiero hacer mi debut en el equipo del Japón Con mi primer pase ¡A él! ¡Ah! Le pasa el balón a Oliver ¡Pero Bruno está marcando a Oliver! El número 12 de la escuela Nakajara ¡Ah! ¡Pasó el balón! ¿Qué? ¿El número 12 de la escuela Nakajara? Pero es un pase equivocado ¡Allí no hay nadie! ¿O sí? ¡Aoi Shingo va ahora tras el balón! Tengo que anotar para hacer algo bueno Tengo que anotar con el pase de Oliver De otra forma no tendrás caso que haya regresado a Japón ¡Adelante! ¡Acábalo! ¿Podrá lograrlo? ¿Podrá? ¡Lo logró! ¡Logró 50 metros con todas sus fuerzas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gol! 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 El equipo del Japón anotó un gol ¡Y así termina el primer tiempo! ¡Sí! Perdió un poco el estilo al final Pero cumplí mi promesa y anoté un gol, tío ¡Buen trabajo hoy! ¡Fue un buen tiro! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Todo gracias a ti! ¡A las tres monedas que me diste! Bien, este gol significa mucho para nosotros Ahora podemos contraatacar en el segundo tiempo Benji Price y el número 20 Entrenador, reúna a todos los jugadores en la sala de espera Tendremos una junta Tío Camo Quiero decir, apoderado ¿Puedo quedarme en la cancha? Me gustaría calentar un poco Porque no he calentado Está bien, quédate Si es lo que quieres Está bien Ya calenté cuando corría hasta acá Porque había mucho tránsito ¿Bien? Voy a calentar un poco más para el contraataque ¿Qué? Así es Básicamente vamos a defender la portería Hermanos Gong Ustedes también jugarán a la defensiva ¿Qué? Eso es imposible Y cuando tengan el balón en su poder No lo pasen de inmediato a su compañero Tómense su tiempo para atacarlos Apoderado Nos está diciendo que hagamos tiempo Para mantener la ventaja de dos goles Sí Así es Imposible ¿Qué? No quiero jugar sucio Nosotros no jugamos así La táctica del equipo juvenil de Tailandia siempre ha sido Quisiera jugar con el corazón en la mano Así jugamos nosotros Y así permaneceremos No importa lo que suceda Así es, apoderado ¿Qué acaso no confía en nuestro juez? Diego, ¿qué le sucede? Permita que juguemos como siempre Para poder meter más de diez goles ¡Por favor! ¡Por favor! Muchachos ¿Qué? ¿Juega en la serie A? Juega en el equipo juvenil No es de la universidad Pero al equipo italiano le gusta como juega Creí que Oliver había dicho que era de la escuela Nakajara Sí Jugamos contra él en el partido de práctica cuando estábamos en tercero Aoshin Sí, lo recuerdo ¿En serio? Yo no lo recuerdo Y cuando estuve a punto de ir a Brasil después de salir de la escuela Niupi Desde entonces tenía la sensación De que llegaría el día en que traeríamos el uniforme del equipo de Japón Y jugaríamos juntos Seríamos una excelente pareja Aoshin Y yo, liberato El segundo tiempo depende de lo bien que se acoplen ustedes dos Sí Bueno, es hora de irnos Vamos a meter tres goles en esta mitad para ganar el partido ¡Sí! Pero qué pasa, no entiendo Es medio tiempo y el público está muy animado Mira, Bruce El número 20 es genial No ha soltado el balón en todo este tiempo Les gusta, les gusta Es lo mismo en Italia o aquí en Japón El fútbol es el medio para llegar a la gente en todo el mundo ¿Están viendo? Ahora les mostraré Recién llegada de Italia ¡Robert Chata! Chilena especial que yo mismo diseñé ¡Gracias! 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 Voy a jugar así en este medio tiempo Así que aplaudan a Aoi Chingo Ese jugador se ha convertido en el ídolo de todo el público Esta vez el partido comienza con un tiro del equipo de Japón Vamos Aoi Le ganaremos al equipo de Tailandia Si podemos meterle tres goles nada más Sí La segunda mitad del partido empieza con un tiro del equipo de Japón Que hará todo por recuperarse ¿Pero podrá lograrlo? De ahí la pregunta Bueno, allí voy ¿Qué es esto? Aoi ataca al equipo de Tailandia Él solo Y Bruno, el capitán del equipo de Tailandia, lo está esperando Aoi ¿Qué? Ese tonto ¿Sabe lo bien que juega a nuestro capitán? Claro que lo sé Estuve oyendo la transmisión del partido en el taxi Ha interferido demasiado con mi gran héroe ¡Oliver! ¡Bruno! ¡Se juega muy bien con él! ¡Aoi! Va a tratar de pasar a Bruno ¡Oliver! ¡No lo pudo pasar! Es demasiado peligroso ¡Pasa el balón! Fíjate contra que juegas ¡Te derrotaré! ¡Pequeño insecto! ¡Ah! Ya lo veremos Mira esto Voy a enseñarte algunos pequeños trucos de la técnica italiana ¡Bravo! ¡Voy a aplastarte! ¡Ah! ¡Viste en ángulo recto! ¿Pero qué? ¡Te engañó a Bruno! ¡Sí! ¡Bruno! ¿Te engañó a Bruno? Fue un enfrentamiento entre los dos ¿Te fijaste, Bruno? ¡Ah! ¡En un descuido, Aoi Shingo perdió el balón! ¡Ah! ¡Qué tonto! Supongo que es muy difícil sin haber ensayado, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ten más cuidado! ¡Vamos! ¡Recupéralo! ¿Ah? ¡Bruno! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bruno recuperó el balón! ¡A Oliver Salta y logra interceptar ese balón! Lo había olvidado. Después de todos los ataques de Bruno, me volví tímido para luchar por el balón. Se me había olvidado que lo más importante cuando se practica un deporte son las ganas de luchar para vencer. ¡Oh, Shin! ¡Con tu juego reviviste en mí el deseo de luchar! ¡Bruno! ¡Ahora sí te enfrentaré! ¡Ah! ¡Me hiciste enfadar! ¡Ahora sí voy a acabar contigo! Si a hoy mostró lo que aprendió en Italia, yo les voy a enseñar lo que aprendí en Brasil. ¡Es la técnica especial del genio Carlos Santarna! ¡Empiro Santarna! ¡Genial! ¡Oliver, eres grande! ¡Oliver, adelante! ¡Si Oliver logra pasar, seguramente anotará un gol. Lo tengo que detener, no que cometa falta. ¡Logró esquivar mi golpe! ¡Oliver, lograste esquivar la falta que te hizo Bruno! ¡A hoy eres bueno! Pensaste que la falta me iba a detener y corriste por el balón. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Gol! ¡En los primeros minutos del segundo tiempo! ¡Oliver y Aoi, en un tiro combinado, logran perforar la portería de Cairandia! ¡Japón solo necesita otro gol para empatar! ¡Oliver, buen trabajo! ¡Bien! ¡Oliver, lo logramos! ¡Oliver, tu venda! Bien, Oliver se recuperó. Y ese tal Aoi también es bastante bueno. Después de las jugadas de Benji y de Aoi, al final del primer tiempo, ahora es el equipo del Japón el que juega la ofensiva. Por segunda vez consecutiva, perdí en una lucha personal. ¡Bruno! ¡Capitán! ¡Adelante, Japón! ¡Empátenlos y luego ganan el partido! ¡Armand, intercepta el balón de Cairandia y se lo pasa a Oliver! ¡Oh, y vamos! ¡Sí! ¡Ahí va de nuevo el equipo del Japón! ¡Ahora es el Japón quien toma la ofensiva! ¡Jaoi! ¡Madreos, acaso piensan que están jugando solos! ¡Oliver! ¿Qué? ¡Wong! ¡Saúl! ¡Ya no! ¡Simón! Los principales jugadores de la ofensiva de Tailandia, los hermanos Wong, se repliegan al área de la defensa y protegen la portería. Los hermanos del Centauro. Bruno, pon atención, no estamos jugando así por el apoderado, sino por nosotros. No nos hemos dado por vencidos, queremos anotarle a Benji. Pensamos que esta es la mejor manera de detener el ataque del enemigo. Es que... ¡Armand! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Allá vamos! Muchachos, vamos a ganar este partido. Tenemos que derrotar al equipo del Japón. El equipo de Tailandia demostrará que es el equipo número uno de toda Asia. ¡Así! Bien, así se habla. Bruno ya se recuperó del impacto de haber perdido contra Oliver y a Oliver. Y ahora actúa de nuevo como el capitán del equipo. Y ahora Oliver tiene el balón, pero el equipo juvenil de Tailandia está defendiendo la portería. ¿Podrá volver a anotar el equipo del Japón? Parece que ahora será más difícil anotar, pero anotaremos y los venceremos. ¡Andy! Oliver tiene mucho más que hacer que permanecer en su portería. ¡No sé! Sé que es mi culpa que el equipo de Tailandia nos haya metido cuatro goles. Debí haber jugado mejor como defensa central. El equipo de Tailandia tiene una marca cerrada sobre Oliver. No puede tirar, así que le pase el balón a sus compañeros una vez que esquiva a los contrarios. El equipo del Japón se esfuerza por meter gol, pero no lo pueden hacer porque la defensa de Tailandia es extremadamente fuerte. Incluso si tenemos la oportunidad, no tenemos tanta fuerza. ¿Qué pasa si Steve estuviera aquí? ¡Oliver! Tendré que... ¡Tengo que anotar! ¡Oliver va a tirar! Voy a detener tu tiro, Oliver. ¡Bruno está tratando de cambiar el curso de ese balón! ¡Bruno bloqueó a Oliver por completo! ¡Los voy a lograr! ¡Oliver! ¡Oliver pasó el balón hacia atrás y Andy está justo detrás de él! ¡Andy! Si el día de la semifinal en el torneo juvenil de Japón no te hubiera conocido, no habría podido superar mi problema de corazón. Y no habría podido jugar como ahora. ¡Andy! ¡Andy! Oliver, regresé para luchar junto a ti por el campeonato mundial juvenil. Regresé para que el equipo japonés obtenga la victoria del campeonato. ¡Vamos a ganar! ¡No importa quién sea el que tire, lo descenderé! ¡Bruno saltó por el balón! ¡Pero el balón pasó sobre su cabeza! ¡Esto parece béisbol, es un home run! ¡Idiota! Lo pensaste mucho y disparaste muy fuerte. ¡Pasó sobre el marco de la portería! ¡No! ¡El balón tomó efecto! ¿Qué? ¡Y parece que está entrando! ¡Es el fin especial de Andy Johnson! ¡Gol! ¡El equipo de Japón acaba de empatar a Tailandia! ¡Así es, amigos nuestros, en un partido increíble! ¡Buen tío, Andy! ¡Están empatando! En todo gracias a que pasaste el balón hacia atrás. ¡Buen trabajo, Andy! ¡Eres el líder del equipo de Japón! ¡Demonios! No sabía que hubiera otro que pudiera disparar el balón con efecto. ¡No puede ser! ¡Oliver, Andy, vamos a ganar! ¡Estamos empatados! ¡Qué grandes jugadas de los genios del fútbol japonés! ¡Somos grandes! ¡Un gol más y Japón está a un gol para pasar a la segunda etapa de los Juegos de Asia! ¡Rayos! Japón, más vale que no se crezcan con su éxito temporal. No será tan fácil ganarnos. El equipo del Japón empata el partido con el gol de Andy Johnson. ¡Cuatro, cuatro es el marcador! ¡Un tiro perfecto, Andy! Sí, pero el pase de Oliver también fue muy bueno. ¡Voy a detener tu tiro, Oliver! ¡Oliver, me pregunto cómo le hiciste para lanzar el balón desde esa difícil posición! Pues, iba a tirar, pero no supe qué fue lo que pasó, amigos. ¡Ahora! ¡Oliver! Gracias a Aoi, me di cuenta de que Andy estaba detrás de mí. Así que Aoi te ayudó, ¿verdad? Bueno, yo no hice nada, muchachos. Yo... Te ríes demasiado, ¿no es así? ¡No! Bueno, ahora ya tenemos ritmo, así que vayamos a ganar ese partido. ¡Sí! El público se emociona y apoya al equipo del Japón para que gane el partido. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Oliver! ¡Bien pase, Armand! ¡Armand, pasa el balón a Oliver! ¡Oliver, va directo a la portería de Tailandia! Bien, Oliver. El partido dependerá de cómo te acoples con Aoi. ¡No dejen que se quede con el balón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oliver, está rodado por completo! ¡Ay! ¡Sí! ¡Necesito tirar! ¡No podrás tirar! ¡No me daré por vencido! ¡Aoi y Bruno le pegan al balón al mismo tiempo! ¡Aoi cae y pierde el balón! ¡Pedan cinco minutos! ¡No podremos avanzar a la segunda ronda si faltamos este partido! ¡Tenemos que ganar! ¿Qué hacemos, hermano? El juego defensivo no es nuestro estilo. ¡Vamos a la ofensiva! ¡Necesitamos un gol! ¡Entendido! ¡Miren eso! ¡Parece que el equipo de Tailandia decidió atacar y ahora juega a la ofensiva! ¡Vamos, debemos meterle un gol a Benji! ¡Rápido, muchachos! ¡Tengan cuidado! ¡Solo necesitamos empatar! ¡Déjalo! ¡Pero señor! ¡Mira cómo están jugando! ¡Se ven mucho mejor cuando juegan a la ofensiva! ¡Ese es el estilo del equipo juvenil de fútbol de Tailandia! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Lleguen con fuerza! ¡Tienen que meterle otro gol a Benji Price a como dé lugar! ¡Los jugadores de Tailandia se acercan a la portería! ¡No podemos permitir que nos metan otro gol! ¡Detengan a los tres! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Papitón! ¡No te voy a dejar tirar! ¿Qué? ¡Lo tengo! ¡Es mía! ¡Cuidado! ¡Está solo! ¡Yo me encargaré de él! ¡Ahora! ¡Chana! ¡No! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡El tiro de la bala humana! ¡Qué es esto! ¿Qué es esto? ¡Chao la tira libremente! ¡Pero Benji deriva el balón! ¡No lo detiene Iván! ¡Clara la portería! ¡Tengo alcanzarlo! ¿Cómo logró llegar al otro lado? ¿De dónde salió? ¡Aoi! ¡Aoi! ¡Aoy Shingo se acerca! ¡Aoy! ¡Aoy! No voy a desperdiciar tu esfuerzo, Aoy. ¡Aoy! ¿Estás bien? ¡Aoy! No se preocupen. Estoy bien, pero necesitamos meter otro gol. ¡Y rápido! ¡Vamos! ¡Aoy! ¡Muchachos, rápido! ¡Vayan a apoyarlo! ¿Qué están esperando? ¡Vayan! ¡Sí! ¡Vaya! Pero qué agallas tiene Aoy. Si pierdo el balón, Aoy no me lo va a perdonar nunca. ¡Confíamos en ti, Oliver! ¡Oliver! ¡Sí, Oliver tiene el balón! ¡Confío en ti, Oliver! Debemos defender hasta que regrese Bruno. ¡Vamos, muchachos! ¡Ataquen! ¡No lo voy a dejar tirar! ¡Gracias, Antoni! ¡Fue pase! ¡Vamos, muchachos! ¡Solo el número uno! ¡No lo voy a dejar! 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 ¡Casi se acaba el tiempo! ¡Detengámoslos aunque les hagamos una falta! ¡Sí! ¡Cometí un error y me mandó el balón a mí! ¡Aoy llega por atrás e intercepta el balón! ¡Aoy, mete gol! ¡Tengo que hacerlo yo solo! ¡No podemos rendirnos ahora! ¡Al ataque! ¡Aoy! ¡Aoy, mete el gol! ¡Aoy intentará meter gol! ¡Por lo que el equipo del Japón pasaría la siguiente ronda! ¡Podrá tirar! ¡Lo logrará! ¡Eso es todo! ¿Qué? ¡Increíble! ¡Chara literalmente voló y desvió el balón! ¿Qué fue eso? ¿Lo vieron? ¡No vamos a rendirnos pase lo que pase! ¡Tenemos que derrotarlos a como dé lugar! ¡Vuela jugada! ¡Nuestro equipo será el que avance a la siguiente ronda, amigos! ¡Sí! ¡Un tiempo fuera y menos de cinco minutos! ¡Parece que Japón no podrá avanzar a la siguiente ronda! ¡Todavía no! ¡El juego aún no termina! ¡Oliver! ¡Tienes razón, Oliver! ¡No podemos terminar este juego en pasados! ¡Confío en ti, Oliver! ¡No me importa si les dan tarjeta roja! ¡Deténgan a Oliver! ¡No tengo tiempo que perder! ¡No tengo tiempo que perder! ¡Tirón, que está lastimado! ¡Oliver es un gran jugador! ¡No detendré! ¡No dejaré que metas gol! ¡Lo logramos! ¡El equipo que avanzará a la segunda ronda será Tailandia! ¡Aoy, recupéralo! ¡Oliver, no quiero a gol, sino que me pasó el balón! ¡Quiere decir que confía en mí! ¡Tengo que lograrlo! ¡Debo hacerlo! ¡Confío en mí, incluso en el último segundo! ¡Este gol es por Oliver! ¡Te bloquearé, Aoy! ¡No dejaré que anotes un gol! ¿Eh? ¡Aoy! ¡Aiste es el fin! ¡Gol! ¡Gol! ¡Es el gol que marca la victoria para el equipo japonés! ¡Gol! 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 ¡El sin bajo marca el fin del partido! ¡Con este gol el equipo del Japón avanza en la segunda ronda del Campeonato Juvenil! ¡Lo logró! ¡Lo hizo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Ganámos! ¡Ganamos! Estoy tan contento, estoy tan feliz, no solo de haber metido el gol, sino que Oliver confió en mí. Es la primera vez que jugamos juntos y hasta el último momento confió en mí. Nunca lo podré olvidar. Estoy muy emocionado. No seas tonto, en el fútbol siempre debes confiar en tus compañeros. Es más, de hecho, quiero decirte que Oliver también confía en mí y todos jugamos bien porque él confía en nosotros. Así que ya no llores, ¿quieres? Ganamos, señor Camo, ganamos. Así es. Jugó muy bien con Aoi. Ahora me doy cuenta que tuve razón a confiar en Oliver y permitir que este equipo jugara a su estilo. Este es el final de un partido reñidísimo entre el Japón y Tailandia. Solo vean los rostros de los jugadores del Japón. Se ve su satisfacción ahora que pasan a la segunda ronda. Mientras el público grita y aplaude. ¡Qué emoción para todos, señoras y señores! La bandera japonesa es puesta en alto por cada uno de los jugadores de la selección juvenil de Japón. Vean, vean esos rostros felices y cansados, listos, tras este partido difícil y decisivo, para su siguiente encuentro y para la esperadísima segunda ronda, donde mostrarán una vez más que los ha convertido en la famosa selección juvenil del Japón. Oliver, este es el primer paso. Pero recuerda que la segunda ronda en diciembre será más difícil. China, Corea del Sur, Arabia Saudita y otros. Debemos ser uno de los dos mejores equipos entre diez para poder avanzar al torneo juvenil. Confío en ti, Oliver. ¡No entiendo por qué! ¡Por qué perdimos! ¡No lo entiendo! ¡Ánimo! ¡No lloren! Me siento muy orgulloso porque no jugaron solo para tratar de mantener la ventaja de 3 a 0. Jugaron limpio hasta el último segundo. Así es como se juega. ¡Felicidades! ¡Digieron un gran trabajo! ¡Soy los campeones de Caiburgia! ¡Bien jugado para el mundial! Su próximo objetivo será la Copa Mundial. Allí podrán seguramente derrotar al equipo del Japón. La segunda ronda será mucho más difícil. Pero les prometo que seguiré entrenando muy duro en Brasil. No te preocupes. Practicaremos cuando regreses. Oliver, seremos mucho más fuertes y esperaremos tu regreso con alegría. De cualquier manera, en diciembre nos veremos para jugar en Yakarta. Mientras tanto, cuídense. ¡Adiós! Son los del equipo de Tailandia. ¿Y ya se fijaron en Bruno? Aún sigue llorando. Parece mujer, ¿verdad? Bruce, ¿me cuidas el equipaje un momento, por favor? Ya, llevo llores, ya. Así no podrás jugar bien en España. ¡Ya cállate! ¿Qué es? Tiene algo escrito. ¿Alguien puede decirme qué es lo que está escrito en este balón? Dice, nos veremos en la Copa Mundial Juvenil. Oliver Atom, capitán del equipo del Japón. Fue Oliver. Me cae bien, Oliver. Ya que nos ganaron, conquisten el campeonato de Asia en nuestro honor. Sí, por favor. ¡Sí! ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Debo inventar un nuevo disparo. Y entonces, regresaré al equipo juvenil del Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.